Chico, hay que rescatar a Laurita, rápido ¡Ole, vamo! ¡Ciñete al plan! ¡Venga, no nos entretengamos nada! ¡Mira, qué pistola! ¡Uy, otro juguete! ¡Mira, Saray! ¡Esa! ¡Ay, esto es una pistola doble hacker! ¡Mira! ¡Se apunta por aquí y después la coge así! ¡Y puede apuntar también por aquí! ¡Es una pistola doble hacker, mira! ¡Ay, qué guay! ¡SORPRESA! ¡SORPRESA! ¡H4! ¿Pesa alguien? No voy a nadie, Saray, pero se han escuchado unos ruidos ahí muy fuertes, muy peligrosos Yo no me fío de nada H4, te prometo que dentro de la casa he escuchado ruidos La ventana y la puerta están abiertas Yo también he escuchado algo, Saray A ver... Deberíamos de coger otro arma para mí Tú como tienes el palo, pero yo necesito también algo, estoy sudando como un pollo de los nervios Espera, espera, que estoy aquí que no me puedo agachar H4, espera ¿Qué pasa? ¡Coge! He visto una raqueta de badminton ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Coge, la corre! Esta es para mí Claro, porque subí... Una raqueta deja que lo curo Claro, si viene alguien pues le puedo dar con esto en la cabeza ¡Es verdad! Es un arma hacker Le podemos dar la cabeza y dejarlos tontos A ver, me doy yo mismo a ver si me quedo tonto ¿Qué dices, H4, por Dios? ¡Uy! Tienes fuerza, tienes fuerza ¡Un coche, un coche! Un coche, a lo mejor son ellos No paro de ver, juguetes por todas partes Ahora me he encontrado esto Es una especie de vaca, cabra, búfalo Saray, mira lo que hay aquí ¿Qué? Mira, juegos de hacker ¿Sabes cómo se llama este juego? ¿Hundir la flota? No ¿Cómo? Se llama... Conecta hacker ¡Ah, es verdad! Había que hacer como... Mira, mira, pon cuatro a juntar aquí, aquí en esta Como este, H4, todas las amarillas No, pero tiene que poner cuatro Una Dos Tres Y cuatro He ganado Y gana la partida, lo que pasa es que es uno contra otro, ve Se ve que aquí había dos hackers jugando porque hay dos Y mira este de las bolas, corre, mira ¿Pero qué pretendes que juguemos ahora aquí en mitad de la misión? ¡Ah, es que el juego más guay, corre! H4 Mira, son bolas Es que no las quiero tocar, a ver si me va Y las tienes que poner allí ¿Ah, sí? Sí, este juego está contiendo yo, a ver qué me voy a preguntar ¿A quién le vas a preguntar, H4? A los hackers oscuros que quieran que te rebanen la cocorota ¿Tú no sabes que hay hackers oscuros que son buenos también? ¿Qué va a ser ningún hacker oscuro malo? Sí, hay algunos buenos ¡Que no hay buenos! H4, hay que rescatar a Laurita, rápido Vamos Cíñate al plan Venga, no nos entretengamos Vale Vale, la puerta está abierta, hay que cerrarla Si no podrían darse cuenta que estamos aquí No hagas ruido Espérate, voy a ir yo hacia allí Y yo te voy diciendo Venga Una cosa ¿Qué? Esto me está empezando a resultar familiar Y a mí también Mira ¡Mira! ¡Mira qué pistola! ¡Otro juguete! Mira, Saray ¿Sabe lo que es esto? No sé, pero me he dado un porrazo en el dedo Mira, Saray, esto Te lo explico ¿Qué te ha pasado? Que me he dado un golpe con la pistolita esa Ay, esto es una pistola doble hacker, mira Se apunta por aquí Y después la coge así Y puede apuntar también por aquí Una pistola doble hacker, mira ¡Ay, qué guay! Uy, ¿se escucha algo por ahí? Pero esos golpes que se oyen Hay un bicho aquí pecándome ¿Qué dices? Déjame la raqueta Por si tengo que defenderme de algo Toma, corre Es una raqueta especial hacker Vale Mira, Checuato, lo que te decía ¿No te suena esta maca de algo? Yo juraría que... Sí, a mí me suena Es una maca hacker, es una maca Ah, Checuato, te juro que yo aquí me he montado alguna vez Hola, una parecida En la casa de al lado Ay, pero esto me suena demasiado A ver si no me he equivocado de casa Mira, Checuatro Mira que guay está el sitio Es una piscina Y tienen hasta una cabaña H4 No te metas ahí Podría haber alguien durmiendo Creo que están aquí Pues ábrelo y míralo Pues monte Sion Música Ya, oh 1 4 ¿Y alguien? No, es una cabaña ¿Cabaquilla? No hay nadie en ella Ahí se escuchan ruidos, H4 No veo nada, no veo nada Sarai, se escucha por ahí, tenemos que investigar Está clarísimo, ahí hay alguien escondido Que quiere que no lo veamos, está clarísimo Espera, ahí hay una puerta trasera Quizás podamos entrar por allí, H4 ¡Qué verdad! Vamos a intentarlo, corre, vamos ¡SORPRESA! ¡Hola, chicos! ¡Dios mío, Sarai! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¡Sari, pero qué haces, Sarai! Chicos, he venido aquí porque pensé que... Ahora yo cuento ¡Uno, dos, tres, traemos una toalla! ¡Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una! ¡Rápido, Sarai! ¡Mi gorra! ¡Rápido, chicos! ¡Os tengo que contar una cosa secreta! ¡Chicos, atención! ¡Atención! ¡Esto es muy grave! ¡Es verdad! Chicos, esto es gravísimo Vivís en la casa de unos hackers oscuros ¡Tenemos que irnos! ¡Madre mía! ¡Que es nuestra casa, Sarita! ¡Será la de al lado! ¡No, os prometo que era aquí! ¡H4, yo vi unos camiones! ¡No te habrás equivocado! ¡Que has venido aquí veinte veces! ¡No recuerdas que ahí teníamos las porterías y todo! ¡Solo que ha venido una rafa de viento y se ha volado una! ¡H4, es verdad! ¡Me he equivocado de casa! ¡Es verdad! ¡Dios mío! ¡Esta no era! Entonces, ¿sabéis dónde viven hoy? ¡Gracias! Creemos que está el lado al lado, pero no lo sé Escuchamos a veces unos ruidos muy raros cuando nos sentamos a comer aquí Sí, y además, yo un día colé un balón y desde entonces no me la han pasado Chicos, pero por favor, no sé qué haría sin vosotros Tenéis que ayudarnos en esta misión Tenemos que encontrar a Laurita Scratch Novia de un hacker oscuro No, tranquila, que ya lo hemos visto ¡Y madre mía, eh! ¿Qué? ¿Han visto a Laurita con el hacker? Sí Chicos, tenemos que liberarla A ver, hay dos cosas Primero, secarme Eso, sécate ¿Esto qué es? ¿Una peluca o tu pelo real cortado? No, es una peluca Es que resulta que me ha dado un susto Que me habéis tirado al agua Estaba intentando ir de incógnito Me voy a poner estilo H4 ¡Ay, qué visto! ¿Eso cómo es? Ah, bueno, bueno No, pero estilo H4, chicos Pero mirad cómo estoy de empapada Yo me voy a quedar en bikini, ¿eh? Porque si estoy mojada como... ¡Uy, mira lo que aparece aquí! Nuestro amigo Anjo Un rockero Así no te conoce nadie, querido Vale, esto aquí Claro, es que tenemos que ir de incógnito, chicos Por eso yo llevo esta gorra y esta... Esta gorra no ¡Uy, mira! Se ha puesto un gorro como el mío Pues entonces me pongo esto Y no me conoce nadie Vale, a ti no te conocen Así no, así no me conocen A ti no te conocen, a ti no te conocen Y a mí sí me conocen Espérenos Mira, ay, mira Se va a poner esto de bandido, mira Claro De amante bandido, chicos Esté atentos Como él es hacker oscuro Se va a pensar que yo soy un niño hacker oscuro Vale, pues entonces yo también me pongo esto en la cabeza Ah, para parecer una mujer de campo De campo Ah, no, es que se pone en la boca Yo parezco una niña gara Esa es la boca ¿Y tú pareces una niña? Una niña Rubia, muy rubia Es fácil Chicos, no sé si lo llevo bien puesto Pero sí, por lo menos no para el pelo Y tú pareces una mujer Bueno, ya ahora parece una bandida Ya no una mujer Yo sé que tener el pelo muy largo Me da un poquito de ansia En verano sobre todo, ¿verdad? Me da mucho calor Es mejor estar calvo que con pelo Póntelo así como si pusiera Para que parezca En verano, en verano En verano, en invierno no, ¿verdad? Vale, creo que lo llevamos todo H4 está de incógnito Soy yo la única que todavía no lo de incógnito Pero ponte también las gafas Para que no te reconozcan los ojos Y así parece que llevo una peluca de virgen, ¿no? Así como, ¿no? ¿Cómo lo veis? Estoy bien Bueno, las gafas con un poco de fiestecilla Pero bueno, está bien Bueno, pero no pasa nada A ver, la cosa es que las personas que viven ahí ¿Están ahí detrás? Sí ¿Los hackers que estamos buscando? Sí Entonces, está diciéndome que esta era la casa de los chicos No hemos equivocado porque era en la casa de al lado Donde están los hackers Ahora sí ¿Verdad? Pero también Ahora nos me caen También no lo escuchamos casi nada Porque a lo mejor se... No sé si estarán ahí dentro Pero a veces ni los escuchamos Porque se van al sótano del pánico Abajo del todo Bajando las escaleras Si es que tienen un sótano del pánico Ahí tienen un búnker, un búnker A ver, por favor, quiero que los chicos pongan nota en comentarios de nuestros atuendos de incógnito Primero yo, ¿vale? Nota de los outfits Quiero que me digan si... De las skins De las skins Venga, ponelo ahí Si esta skin es de incógnito, ¿me reconocerán o no me reconocerán? ¿Qué puntuación, chicos, le ponéis a la skin de Sarita? Dejadlo en los comentarios Ah, yo me voy a poner esto Así Vale Venga, ahora... Esta es la skin de... Esta es la skin de Anjo Que es una skin totalmente... Anjo, Anjo, Anjo Pam, 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 pam Es rapera, rapera Muy guay, muy guay Rapera, rapera, rapera Venga, y ahora... La skin de Hernán La skin de Hernán Que es una skin de... Incógnito No, incógnito sí es, pero... Yo creo que es como si fuese una persona de pueblo, ¿no? Un matador, matador Un pueblerino bandolero Yo soy... ¡Ay, cabrón! Me encanta esto Y bueno, y a H4 no vamos a decir nada de él Porque con su palito A ver, H4, colócate La skin también de pueblerino, ¿no? A ver que te veas Que... Pareces Moisés con ese palo y ese sombrero De verdad Venga, H4 Me falta la barba, que me la he cortado Yo, yo, si no, un hacker oscuro le hago así No, pero si... ¿Sabéis para qué es eso, Hernán? Le hago así ¡Uy! Anjo ¿Sabéis para qué es eso? Vale Pita, ya verás ¡Uy! Creo que no se han olvidado ¡No! Creo que eso es para que lo escuchen, Anjo Para llamar la atención Chicos, ¿están ahí? ¿Están ahí? Voy a asomarme 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 Voy a asomarme